hoy 6 de mayo celebramos a santo domingo sabio estudiante año 1857 domingo significa el que está consagrado al señor entre los miles de alumnos que tuvo el gran educador san juan bosco el más famoso fue santo domingo sabio joven estudiante que murió cuando apenas le faltaban tres semanas para cumplir sus 15 años nació domingo sabio en ribera de cheire italia el 2 de abril de 1842 era el mayor entre cinco hijos de ángel sabio un mecánico muy pobre y de brígida una sencilla mujer que ayudaba a la economía familiar haciendo costuras para sus vecinas desde muy pequeñín le agradaba mucho ayudar en la santa misa como acólito y cuando llegaba al templo muy de mañana y encontraba cerrada la puerta se quedaba ahí de rodillas adorando a jesús eucaristía mientras llegaba el sacristán a abrir el día anterior a su primera confesión fue a donde la mamá y le pidió perdón por todos los disgustos que le había proporcionado con sus defectos infantiles el día de su primera comunión redactó el famoso propósito que dice prefiero morir antes que pecar el encuentro decisivo para su vida a los 12 años se encontró por primera vez con san juan bosco y le pidió que lo admitiera gratuitamente en el colegio que el santo tenía para niños pobres don bosco para probar qué tan buena memoria tenía le dio un libro y le dijo que se aprendiera un capítulo poco tiempo después llegó domingo sabio y le recitó de memoria todo aquel capítulo y fue aceptado al recibir tan bella noticia le dijo a su gran educador usted será el sastre yo seré el paño y que haremos un buen traje de santidad para obsequiárselo a nuestro señor eso se cumplió admirablemente el pozo del peligro un día le dijo a su santo confesor que cuando iba a bañarse a un pozo especial allá escuchaba malas conversaciones el sacerdote le dijo que no podía volver a bañarse ella domingo obedeció aunque esto le costaba un gran sacrificio pues hacía mucho calor y en su casa no había baño de ducha y san juan bosco añade al narrar este hecho si este jovencito hubiera seguido yendo a aquel sitio no habría llegado a ser santo la obediencia lo salvó una gran pelea un día dos compañeros se desafiaron a pelear a pedradas domingo sabio trató de apaciguarlos pero no le fue posible entonces cuando los dos luchadores estaban listos para lanzarse las primeras piedras domingo se colocó en medio de los dos con un crucifijo en las manos y le dijo antes de lanzarse las piedras digan jesús murió perdonando a los que lo crucificaron y yo no quiero perdonar a los que me ofenden los dos enemigos se dieron la mano e hicieron las paces y no se realizó tal pelea por muchos años recordaban con admiración este modo de obrar de su amigo santo su amor a la eucaristía cada día iba a domingo a visitar al santísimo sacramento en el templo y en la santa misa después de comulgar se quedaba como en éxtasis hablando con nuestro señor un día no fue a desayunar ni almorzar lo buscaron por toda la casa y lo encontraron en la iglesia como suspendido en éxtasis no se había dado cuenta de que ya habían pasado varias horas tanto le emocionaba la visita de jesucristo en la santa hostia santo simpático por tres años se ganó el premio de compañerismo por votación popular entre todos los 800 alumnos los compañeros se admiraban de verlo siempre tan alegre tan amable y tan servicial con todos él repetía nosotros demostramos la santidad estando siempre alegres tan joven y ya fundador con las mejoras alumnos del colegio fundó una asociación llamada compañía de la inmaculada para animarse unos a otros a cumplir mejor sus deberes y a dedicarse con más fervor al apostolado y es curioso que con los 18 jóvenes con los cuales dos años después fundó san juan bosco la comunidad salesiana 11 eran de la asociación fundada por domingo sabio visionario en un sueño visión supo que inglaterra iba a dar pronto un gran paso hacia el catolicismo y esto sucedió varios años después al convertirse el futuro cardenal newman y varios hombres ingleses al catolicismo otro día supo por inspiración que debajo de una escalera en una casa lejana se estaba muriendo una persona y que necesitaba los últimos sacramentos el sacerdote fue allá y la ayudó a morir bien paciencia admirable al corregir a un joven que decía malas palabras el otro le dio un bofetón domingo se enrojeció y dijo te podía pegar yo también porque tengo más fuerza que tú pero te perdono con tal de que no me vuelvas a decir lo que no conviene decir el otro se corrigió y en adelante fue su amigo un día hubo un grave desorden en clase domingo no participó en él pero al llegar el profesor los alumnos más indisciplinados le echaron la culpa de todo el profesor lo regañó fuertemente y lo castigó después cuando se supo toda la verdad el profesor le preguntó por qué no se había defendido y él respondió es que nuestro señor tampoco se defendió cuando lo acusaron injustamente y además a los promotores del desorden si los podían expulsar si sabían que eran ellos porque ya han cometido faltas en cambio a mí como era la primera falta que me castigaban podía estar seguro de que no me expulsarían muchos años después el profesor y los alumnos recordaban todavía con admiración tanta fortaleza en un niño de salud tan débil lo que decía una mamá la madre de san juan bosco mamá margarita le decía un día a su hijo entre tus alumnos tienes muchos que son maravillosamente buenos pero ninguno igual en virtud y santidad a domingo sabio nadie tan alegre y piadoso como él y ninguno tan dispuesto siempre a ayudar a todos y en todo el día que un santo muy alegre iba a llorar san juan bosco era el santo de la alegría nadie lo veía jamás triste aunque su salud era tan deficiente y sus problemas enormes pero un día los alumnos lo vieron extraordinariamente serio que pasaba era que se alejaba de su colegio el más amado y santo de todos sus alumnos domingo sabio los médicos habían dicho que estaba tosiendo demasiado y que se encontraba demasiado débil para seguir estudiando y que tenía que irse por unas semanas a descansar a su pueblo cada mes en el retiro mensual se rezaba un padre nuestro por aquel que habría de morir primero domingo le dijo a los compañeros el padre nuestro de este mes será por mí nadie se imaginaba que iba a ser así y así fue cuando dominguito se despidió de su santo educador que en sólo tres años de bachillerato lo había llevado a tan gran santidad los alumnos que lo rodeaban comentaban miren parece que don bosco va a llorar casi que se podía repetir aquel día lo que la gente decía de jesús y un amigo suyo mirad cómo lo amaba muerte envidiable domingo sabio estaba preparado para partir hacia la eternidad los médicos y especialistas que san juan bosco contrató para que lo examinaran comentaban el alma de este muchacho tiene unos deseos tan grandes de irse a donde dios que el débil cuerpo ya no es capaz de contenerla más este jovencito muere de amor de amor a dios y así fue qué cosas tan hermosas veo el 9 de marzo de 1857 cuando estaba para cumplir los 15 años y cursaba el grado 8 de bachillerato domingo después de confesarse comulgar y recibir la unción de los enfermos sintió que se iba hacia la eternidad llamó a su padre a que le rezara las oraciones del devocionario junto a su cama la mamá no se sentía con fuerzas de acompañarlo en su agonía y se fue a llorar a una habitación cercana y a eso de las nueve de la noche exclamó papá papá qué cosas tan hermosas veo y con una sonrisa angelical expiró dulcemente apariciones después de muerto a los ocho días su padre sintió en sueños que domingo se le aparecía para decirle muy contento que se había salvado y unos años después se le apareció a san juan bosco rodeado de muchos jóvenes más que estaban en el cielo venía hermosísimo y lleno de alegría y le dijo lo que más me consoló a la hora de mi muerte fue la presencia de la santísima virgen maría recomiéndele a todos que le recen mucho y con gran fervor y dígales a los jóvenes que los espero en el paraíso hagamos el propósito de conseguir la hermosa biografía de santo domingo sabio escrita por san juan bosco y hagamos la leer en nuestra familia jóvenes y mayores a todos puede hacer un gran bien en esta lectura domingo quiero ser como tú santo domingo sabio rogad por nosotros